Pasa ese río que pasaré cuando la luna se cae al suelo y un pelo negro vela este sueño Sueño soñando, sueño sediento de amaneceres que van creciendo con el espejo mazo del río y mil canoas que van meciendo Pasa ese río que pasaré Mese que me sería un siestero Mese ensoleado por el de enero Mese su canto con voz de pena Pena que pena la pena Muda pena que pasa Pena que queda En todo un pueblo que está y espera Pasa ese río que pasaré Cuando amanezca volverme quiero Y ver el día que volveré En que la luna ropa en el río El despegado sendero inquieto Y camarotes de limpio vuelo Vistan ciudades delante nuevo Pasa ese río que pasaré Y camarotes de limpio vuelo Pasa ese río Paz de ese río que pasaré Me sé que me sé río si estero Me sé en soleado por ti de inverno Me sé su canto con voz de pena Pena que pena la pena muda Pena que pasa, pena que quiera En todo un pueblo que está y espera Paz de ese río, pasaré el río Cuando amanezca volverá me quiero Y veré el día que volveré en que la luna robe del río El despegado sendero inquieto Y camaleones de limpio vuelo Vistan ciudades de largo vuelo Paz de ese río que pasaré el río Y camaleones de limpio vuelo 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 Y camaleones de limpio vuelo